Lo interesante de ser sincero y decir las cosas en la cara, es que se acaban las sonrisas fingidas y los saludos hipócritas. Muchas personas te dicen que debes ser sincero todo el tiempo, que debes decir la verdad sin importar nada, pero también te dicen que debes ser amable, tratar de agradar a las personas, no herir sus sentimientos, decir cosas bonitas y que si no tienes nada bonito para decir, es mejor no contestar nada. Hola estimados amigos, sean bienvenidos a su canal BeLifers, como siempre les saludo a su fiel servidor Ricardo Niño y me complace tenerlos nuevamente por acá junto a mi, en esta brecha que se da entre tu, tu bienestar y mi voz, me da bastante alegría y bastante tranquilidad a la vez, el hecho de que estés acá junto a mi, compartiendo esta experiencia tan bonita, quédate hasta el final, para que entiendas la reflexión por completo y puedas conseguir bienestar en tu vida, bienestar pleno y puro. Pasamos por la vida con un dilema moral, decir siempre la verdad, pero intentando agradar a las personas, eso nos lleva sin querer a una vida llena de hipocresía, en la cual para no dañar a las personas, decimos pequeñas mentiras que pensábamos o pensamos que no afectan a la persona, pero en realidad si lo hacen, afectan su capacidad de manejar la verdad y crean un ser emocionalmente débil. No todas las personas actualmente son capaces de soportar la verdad, muchas de ellas se verán ofendidas cuando se les dicen las verdades directo a la cara, sin entender que a veces necesitamos oír esas verdades incómodas para poder cambiar, para progresar como individuo, para alcanzar nuestro verdadero potencial. Mientras la humanidad no entienda esto, seguirá siendo una masa susceptible, incapaz de ser emocionalmente estable. Esa misma incapacidad de entender las verdades, las razones por las cuales deben ser dichas, aunque duelan, es la razón por la cual las personas se alejan de quienes son realmente honestos. Están tan dañados emocionalmente que en lugar de tomar esa verdad como una oportunidad de aprendizaje y cambio, se lo toman como un insulto y un ataque a su persona. Y es obvio que a nadie le gusta sentirse atacado. Algo que debes tener siempre presente es que las personas que no pueden aceptar que les digan las verdades, no son personas con las que vale la pena gastar tu tiempo. No vale la pena desgastarte por esas personas ya que nunca cambiarán y tú difícilmente te acostumbrarás a ellas. Lo mejor es mantener tu distancia, evitar ser hipócrita y simplemente no decirles nada. Solo debes dejarles vivir su vida de la mejor forma, o de la forma que mejor les parezca a ellos. Mejor dicho. Sin embargo, también debemos tener cuidado en cuanto a nuestro nivel de sinceridad. Existen momentos en los que simplemente decir una verdad cruda está de más. Debes desarrollar cierto nivel de cuidado en relación a este tema, ya que puedes perder amistades, familia u oportunidades por ser demasiado honesto en el momento equivocado. Los mejores momentos para decirle una verdad es cuando se está solo con la persona. Cuando los que están presentes son buenos amigos o existe confianza dentro de ese grupo, jamás se le debe decir una cruda verdad a alguien estando molesto, en público o como una forma de crítica para hacerlo sentir mal. Puedo hablar por experiencia personal sobre este tema. Soy honesto, sin embargo no siempre fui así. Por lo general trataba de agradar a los demás. Siempre decía lo que querían escuchar para mantenerlos felices, aunque supiera que estaban equivocados. Creí tener muchos amigos, no podía estar más equivocado. Comencé a darme cuenta que no me gustaba ser así, se sentía falso, no expresaba lo que pensaba y decidí cambiar. Me di cuenta que prefiero que me digan la verdad para poder arreglar mis defectos y mejorar como persona. Creí que todos eran así y comencé a ser honesto. Estaba muy equivocado. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que un 80% de esas personas que llamaba amigos no eran amigos de verdad. Eran solo personas que conocía. Dejaron de hablarme por el simple hecho de que no están acostumbrados a escuchar la verdad. Por momentos me sentí solo, ya que estaba acostumbrado a estar rodeado de gente. Siempre en contacto con los demás, pero era un contacto hipócrita. Quizás ellos hablaban bien de mí cuando estaba presente y a mis espaldas solo hablaban mal. Nunca lo sabré, pero no me arrepiento de haberme desprendido de ellos. Las personas que aún han quedado en mi vida son las que vale la pena tener. Son personas honestas que quieren verme progresar. Y no les da miedo decirme la verdad, sin importar mi carácter. Y lo mejor de todo es que puedo ser honesto con ellos también. La honestidad alejará a muchas personas de tu vida. Cambiará por completo la forma en que ves las cosas. Cambiará la forma en que tratas a los demás y cómo te tratan a ti. Pero todo eso está bien. Eso es por tu bien. No debes sentirte mal por decirle a alguien la verdad cuando tus intenciones son las de ayudarlo a que mejore. Siéntete mal cuando por tu miedo a ser rechazado te veas envuelto en la hipocresía y no puedas ser tú mismo. En ese momento, siéntete mal porque le estarás fallando a las personas más importantes en tu vida. Te estarás fallando a ti mismo. Las personas que se quedan contigo luego de ver cómo eres, de ver cómo te expresas, y cómo expresas tus ideas, terminarán siendo tus más grandes amigos. Y quien tiene un amigo tiene un tesoro. Valóralos porque no todos son capaces de sobrellevar la verdad. He conocido personas de 40 y 50 años incapaces de escuchar una verdad. Por esa razón, creo que es una bendición encontrar buenos amigos a temprana edad. No le tengas miedo a la honestidad. Solo sé cuidadoso cuando vayas a utilizarla. Delas siempre para ayudar. Y quienes no se quieran ir por eso, déjalos ir. No hacen falta. Si llegas a suceder que la persona con quien estás haciendo honesto no lo toma de buena manera o te ataca de manera verbal, no reacciones agresivamente. Solo deja que descargue todo lo que tiene. Es una persona frustrada con la cual no vale la pena molestarse. Si te llegase a atacar físicamente, no lo golpees. Solo mantén la distancia de manera calmada. Eventualmente se calmará y habrá visto cómo hizo el ridículo. De sí mismo. Eso ya es suficientemente vergonzoso. Créeme que sí. Todos hemos actuado de una manera un poco idiota cuando nos atacan con la verdad. Y muchas veces llegamos incluso a molestarnos. Esas son cosas que tenemos que meternos en la cabeza para no hacer o bien no repetir en un futuro. Ya que no vale la pena hacerlo. Merecemos todo lo bonito de este mundo y todo lo bonito de esta vida. Y las personas que nos rodean también. Como para estar mintiéndoles por cualquier tontería que simplemente te dejará mal parado frente a los demás. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Acá en V-Lifers. Te quiero pedir que por favor, abajo, en los comentarios me dejes un emoji con una mariposa. De esa manera sabré que has llegado hasta el final de este video y que este contenido te está gustando. Adicionalmente a ello, me gustaría pedirte que por favor, me regalaras un buen like, te suscribieras y activaras la campanita de notificaciones. Para que de esa manera te esté avisando cada vez que subamos algún video a nuestro canal. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.